¿Tienes la bobo? Yo, yo, tengo bobo Anarquía, que se la ponga a alguien, que la pise Yo, gracias Ah, perdón, yo voy para la Divinity Yo dije Anarquía, Divinity, Divinity Yo la tengo Voy Yo lo ayudo en la primera parte con el boss Para tumbarle la bola con el super Me avisa ¿Quién va a ser el supresor? Yo le quito la vaina a todo el mundo y vámonos Yo estoy en bajista Alguien que me ayude aquí arriba Al operador, a matarlo ¿Tú quieres que yo lo haga? Yo super soy, loco ¿Eh? I can do it if you want Yo lo puedo hacer Ok Espérate, no la tiré, no la tiré Para ponérmelo en los mods de, vamos a find Ah, so we take the large one, Zipo, me and you Abo a dar Ayo Oh You knew I was gonna say something, boy Stay quiet, bro That's what I'm saying Zipo, we're from New York, man You're not gonna let it go You're not gonna say something homo And not say no homo They're just waiting for you, the first pick, to get a headshot ¿Y qué estamos esperando? Ya, yo estoy ready Sí, we're one of my personal ¿Vale? Let's get it Ya Ya Sí I need somebody over here I'm going over there Ah Johan, entonces voy a guardar el tiro del... Alguien que me ayude aquí con el operador, eh Voy a guardar el tiro del vaina para cuando Tannick se vaya para atrás o lo tiro de un principio Lo voy a tirar en la primera ronda de una vez mejor Bien, como tú quieras Mira, mira, este sube, vamos Oh, yes Se hace one shot de tigre como estamos ahora mismo No, 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 no Hay suficiente amalquilla y escopeta para darle a ese tigre durísimo Dime, mi amor Aquí está el operador Aquí está el operador Aquí 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 No, 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 no El tigre está en rojo, el tigre está en rojo Oh Mierda, nadie dijo nada Sí, amor, estoy terminando ese rey Nadie dijo nada Nadie dijo nada, nadie se pone una bomba Yo le tumbé la bomba Ahí abajo abajo, loco Diablo me mató Queda una bomba Queda una bomba Queda una bomba Oh Oh, shit La bomba ha explotado La bomba ha explotado ¿Qué pasó? Que le estaba tumbando la bola de la izquierda Déjame la así Yo la tumbo con el super del... del... del Warla la tumbó ¿Con qué super del Warla? ¿No será el titán? No, yo tengo el Warla ahora Yo le tiro el super ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente recoge en bola? Son cuatro ¿Tienes escopetas cada uno? ¿Tienes escopetas cada uno? Sí La escopeta del rey, por ejemplo Yo la tengo puesta Por eso, cada uno se le pone de cada lado de la bola que vaya a coger y se la tumba ahí mismo Son dos tiros nada más que tiene que darle No, yo no No, yo no No, yo no No, no, yo no No, yo no No, yo no Dmitri ¿Por favor? Largale una granada al boss No, yo no No, yo no ¿Qué pasó? comer ok mami aunque ella díaz ayúdame con maría fernándame el favor no que aquí está el operador aquí lo tengo mi amor donde se quedó se quedó en rojo se quedó en rojo ¿que están tomando? Bienvenido. 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 Desconectado. Ey, güey, güey. ¿Qué dices? Ay, güey. Es de su presión sin talento. Mira, no es de su presión, mira. Es de su presión. Es de su presión. Compa. Yo tengo la anarquía. Yo le dedico a la anarquía. No, 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 compa. Usted me dijo, tú le tiras la anarquía y le pasas por encima la vaina y ya. No. Yo sé lo que va a hacer ya. I'm a shoot it. I'm a stand on it. Look at him. See it. And then continue. Ey, pero ¿cómo va a ser que no puedo? Concholes, pero Dios mío. Pues no. Silencio, por favor. Y ahora no soy yo. Por favor. Palomo en lata, eh. Silencio, por favor. Palomo en lata. Fernan, dile eso, por favor. A jugar. A jugar. A jugar. Ya lo tiro. Guadalu. Lo tengo. No, no. Yo tengo que ir. se le pidió el gata y más cuarto miembro se llega oye consola xbox loco está dura manín está ahí relajando con vos está durísimo donde vino creo que vino para blanco puede jugar banjo kazoo y mario con mario caballito toda la vaina se fue para rojo otra vez le metí en un nintendo switch lo que pero todavía no saca la bolita y ahora no fui yo a mí no me toca sacar bolita yo estoy ayudándole lo que yo haga está de mano y ya me tengo que ir para el número 2 loco porque lo cogí muy temprano mi madre creo que morí ay qué mierda puñeta yo te iba a revivir ven venga vamos poner el burble ya venga bubbl esa bubbl la bubbl la bubbl de party monkey vamos la divinity que no la veo ahí está ahí está para los que tienen power para los que tienen power la divinity Siiii Mañana, mañana, mañana Yo no le estoy dando daño, loco, WTF Los tiros míos no me están cansando Si, los miros de un poco están haciendo bien chilenos Mira, dije que 18.000 con la copeta Ya, ya Pues yo no estaba balando Ni los 30, loco, WTF No estaba haciendo 50.000, estaba haciendo 18.000 y 23.000 18.000, WTF Yo estaba haciendo 40 40 y la electricidad dándome golpes Bala, 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 que no tengo bala para la Divinity Ya, loco, de maldad que no me la están diciendo No dan bala, eh No, loco, de verdad No dan bala para nada Tengo el operador Wow, pero no tengo bala Increíble No, 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 no tengo bala Para la Divinity Sí Oh, wow Hermano me van a dejar congelado party monkey me van a dejar congelado party monkey no te voy a dormir es que no voy a dejar la vainita si tu no lo tienes no no yo lo tenia tu tenia el del artefacto mmmm i see you tasty sugar crush no party monkey parado tranquilo empiezas a venir un minuto aqui pero el no va a estar apagian no se lo veo que el no tiene micrófono igual mierda me cae me va a matar por eso le digo el grey hay para que sea el rey primero porque que el 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 se en droga ahora el esta metiendo pa el coser ahora y haciendo ese paja con una vaina y que que le ponen a la puta y que que le ponen a la puta ya ya y que una vaina natural el compa que el tiene y que te ponen la vaina madura que un tronco ¿que coden esta? este ruido estan infectado estoy infectado estoy infectado ya está cerca para ti bueno estoy de aquí estoy de ahora fernando urate morir estoy de ok fernando urate mucho ahí es loco tiene que tener a nuestra atención distinguished fernando urate Dale para acá, que voy a hacer Bobble, dale para acá Diablo, pero... Que demonio, loco, que es un Bob medio eso Oh, bueno, no hay divinidad, loco Diablo, pero que maldita vaina Al mismo tiempo todo el mundo Oh, my God Se jodió a este, loco Ay, no, 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 golpeo a esta vaina ¿Y qué fue ahora? ¿Qué le pasa? Yo la cojo, la divinidad Es que el problema no es la divinidad, loco Es que brincan al mismo tiempo y tumban a uno Dime Mira otro, vamos a muerder Vamos a muerder, vamos a muerder ¿Cómo que dice la canción de... De la casa de papel? La divinidad, se está muriendo, oh my God ¿Qué le pide cuando brincó una vaina de esos combros? Lo de barato y lo mataron Y lo mataron Y lo mataron Eso es, mira ese daño que le hicimos a ese tigre, loco No, pues dale, voy a ir contento. Pero en la realidad, me echa el tigre, yo cojo la divinidad. Ray, ¿por qué tú no te pones de copeta y la anarquía mejor? Porque yo no use la anarquía. Nunca la voy a usar. Ni me la voy a poner, ni la voy a usar, nunca la voy a usar, nunca la pienso usar tampoco. Déjame usarla, pero yo estaba bien ahorita. Bueno, pues no te mueras, porque te la voy a quitar. Está bien. Pues entonces no me tumben, porque es el problema. No, estoy en medio de un monstruo. Vájense para allá, niño. Entonces... Ven acá, pacito, una vaina, mira. Ven acá, ven acá. Le doy, muévanse, muévanse. Sí. No, están desesperados estos tigres, tenemos que ir, ¿no? Vamos a terminar esta vaina, ven en este track. Concéntrense, concéntrense. Después de esta vamos a hacer 1K, jeje, así que vamos a esto. ¿Cómo 1K? Sí. Claro, vamos a hacer de la Switch. Y la Switch está dando armadura, ¿eh? No, aunque yo quiero a la 1000V, vamos a hacer la otra cosa para la 1000V. Bien, yo quiero hacer todas las pilas. ¿Qué es lo que hay que hacer para la 1000V? ¿Qué es lo que hay que hacer para la 1000V? ¡Ah, pues te tengo a abrir dos a ti entonces! Tiene la puerta de abrido básicamente. ¿Lo viste? Mira aquí. ¿Viene por blanco? Lo tengo ya. la vaina es esa que aparece con oh wow otra vez murió la divinidad mira coja esa bomba de pig dead coja la bomba coja la bomba ah pero yo estoy trancado aquí yo lo estorneo y me lo veo el pito es grande y chiquito y lo matan ponte la RG ponte la ponte la ponte la agua así es lo que dice el honguito cuando le dan oh no oh no oh cuando se cae por un honguito le dan que le dolió le dan con gusto Jajaja A este que que esta bueno pegarle A este tiro en el casco Esto no lo comien El pit es lava Pero yo he visto Un par de titanes que le pegan Me acuerdo que el diablo tienen los cachos Más grande que un toro Termina y epirace No tiene puesto El caquito De los toros El caquito de los cuernos Sigo esperando vamos Vamos a esto señores El cirujano dicen A Fernan ahora Le dio el Le dio aquel Le di yo, le dimos todo Le dimos todo Le dimos todo Le dimos todo Ey RG se puso la espadilla Ahora mi pregunta es RG Tu te pusiste los vainas de amo finder Miren cuanto amo tengo yo aquí Míralo aquí Lo van a matar de nuevo Coño pero que no me ayudan a matar Pero no te lo metes abajo al monstruo Fernan Como me lo voy a meter abajo Si estoy agarrando el vaina Dime Ay cabrón Ay cabrón Madre Ve por recargar cogí una de las bombas Me voy a morir Supresor Supresor 8 9 Me morí Por lo menos la puse Me voy a matar Que aquí El enemigo estáis Señal escarablanca Que es verdad es que si Que paso ahí Yo no veo la que aquí La DIVINITY yo tampoco la veo Yo la estoy viendo yo no lo estoy viendo ni yo tampoco no se estaba viendo pero estaba haciendo el daño como estaba haciendo el año 5 contra mí mira mira 400 900 30 30 mil y picos en la segunda parte sí dio esta pelota está ahí fija loco ahora me salió la pelota 40.000 le está llegando diablo es que yo me lo metí abajo el monstruo porque yo no estaba haciendo nada de daño ni yo no yo tengo el operador todavía avísame cuando le van a tumbar la bola avísenme para ayudarlo desde que estuve aquí suba los brazos ahí cayeron todos allá Mira yo coje uno para que tu coja dos Donde no te veo Puebla puebla I ain't got tokens No Pon la bomba Muy rápido floco Eh party monkey Es temprano Mira no me termino de llenar la super diablo Allá abajo está la vaina Yabio yabio Maldita sea la hora Maldita sea la primera vez Mira ahora como que es un bomb me dio Ahora si hay damage coño Coño loco no me puedo para atrás No pueden revivir eh Estoy dándole el cuadro Yo no tengo, yo no tengo, no puedo revivir más Ni yo, es que murió Sigue andándole, sigue andándole, sigue andándole Blanco, blanco, blanco Donde, nonde, 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 pete Tigue yabio En azul en azul No hay en azul Lo mató todo ahí, todo ahí Salen de ahí Ahí está. Está bien, está bien. La narquía bregó. Mira, me dorpearon la Ace of Tomorrow otra vez. Por fin, me completan el set del Hunter también, diablo. Ya, ¿colectan tú, Vito? No, 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 espérate. Yo veo unos parados en el medio. Regé. Ok. Una cabecita. Puedes esperar a ver. Si, ¿cuál es tanto disto que vamos a hacer dentro de ti? Digo yo. Ey, pero está bacano el Hunter de entero, mira. ¿Qué tiras, DPD? Obvio, loco, pvp. No, ya, ahora. Si, vamos para The Last Wish. Me voy para el Titan. Me voy para el Titan. Bien, yo me voy a cambiar para el Warlock. Ya tengo el Titan y el Hunter completo. Adiós. De los Titan. No, pero yo te lo tiré un mensaje ahora mismo. Ahora, prestame el teléfono. No, estoy cambiando el modelo ahora. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. oh goba oh oh fire team close solo strike ooooh close the bar and that no, I close it so that it's not the joint yeah yeah do you want to kill him? yeah how, yes, how did you do the other thing? jajajajaj jajajaj 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 eh, Rígito, o quien pueda responder hay alguna alguna en específico que se pueda utilizar o se necesite para ello o se fuiste que pusiste la comida llamo? yo te la di mami tu te vas a poner lo que yo te diga ahora escucha diga tu te vas a poner escucha perverso, escucha tu te vas a poner una pistola una copeta una metralleta una bazooka una machine gun ok una espada perverso ahirochi 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 pere donde yo estoy parado en la torre vamos a esperar que el mina se deconete pa' hacerlo jajajaja jajajaj la mala fe jajajaja mina se fue mina jajajajajaj a mi no le dio joint Ni que a mí no me deja nadie, coño ¿Eh? Mira le dio yo y ni que a mí no me deja nadie ¿Eh? Ah, pero, pero espérate ¿Quién por qué se fue? No da, no da ¿Quién por qué se fue sin permiso mío? ¿Qué lo cogió ese? Cogió, cachao, camán, camán ¿Por qué te fuiste? Y me dejaste tú ¿Quién a mí? Pero yo lo tiré, lo tiré para la torre Todo el mundo junto Como para todo el mundo en la torre junto Yo estoy viendo aquí como 17 gente conmigo No, mira, si la torre 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 gente conmigo Ya, hicieron Hicieron todo lo que íbamos a hacer Allí arriba Chávez Julio, sal de ese cuerpo Oh, maldita mierda Maldita mierda cagar No me importa que usted sea mayor que yo Oye Oye ¿Qué hora es? Mira, son las 9 de la noche Yo no me voy contigo igual que anoche ¿No? Torra de él Lo vemos cuando ya no me voy a deb También me voy a ir a empezar no me voy a ir No me voy a ir Gracias por ver el video.